Como veníamos discutiendo, como veníamos charlando en el vídeo anterior, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sancionada en 1948, durante la segunda posguerra, se constituye como la piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos. En este sentido, la Declaración Universal de 1948 inicia el camino para la construcción de dicho plexo normativo. Va a ser el primer antecedente de muchas otras declaraciones, de muchos otros tratados, que van a ir cada vez más allá en la protección de los derechos humanos frente al poder arbitrario del Estado. La Declaración Universal, asimismo, como veníamos diciendo, es el primer reconocimiento universal a los derechos básicos y las libertades fundamentales de las personas, estén en el Estado que estén. En la actualidad, en el año 2024, todos los Estados miembros de las Naciones Unidas han ratificado al menos uno de los nueve tratados internacionales básicos de derechos humanos que vinieron después de la Declaración Universal de 1948. La Declaración Universal, como decíamos, es el antecedente directo de todo el sistema de protección de derechos humanos y como consecuencia, se quiere, de este trabajo que llevan adelante los ciertos Estados a partir de la Segunda Postguerra, vamos a tener diversos tratados que buscan proteger la dignidad del hombre. Dos de los más importantes son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.